Estamos con Tony Calderón, él nos va a hablar sobre la situación actual de las personas que se dedican al espectáculo. ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo les está yendo? Cuéntanos. Bueno, muy bien, gracias Roberto, gracias por la entrevista. Bueno, ¿cómo nos está yendo? La situación en el país está bastante difícil, ¿no? Para más, para el medio artístico de nosotros es bastante complicada. Imagínate, nosotros con la gente que yo trabajo, había varios shows que se habían hasta adelantado y demás, y bueno, se quedaron todos aguantados. Uno fue, que tenía mi amigo Leo Rujeles, que lo tenían como a Elo Ruiz, que se nos íbamos a presentar ahí en Atlapa, el 30 de mayo, y todo se ha caído, todo está aguantado. Hay que reinventarse con la música, a ver qué se puede hacer, porque estaba bastante complicado y difícil de ser. Cuéntame un poquito, tú te dedicas a cantar, explícanos un poco para que la gente pueda ir entendiendo, ¿no? Bueno, yo tengo mi trabajo. Yo tengo un trabajo, gracias a Dios, trabajo para Servicio Nacional de Frontera. Y la música es mi otro ingreso, mi otro trabajo. Y bueno, gracias a Dios tengo el trabajo en Frontera, porque si no, la cosa estaría mucho más complicada. Entonces tú haces, la música es, tienes una orquesta, tienes, cantas, también entiendo que en algunos shows, tú también haces como la segunda, la artista que viene, ¿no? Exacto, sí, los acompañamos, sí. Yo tengo una orquesta que se llama Son del Barrio. Gracias a Dios tengo uno, para mi concepto músico, bastante profesionales y muy buenos, que me han ayudado mucho. Muy reconocidos en el país. Y también sí, hemos salido del país, a shows afuera, como tal. Y aquí en Panamá nos presentamos en casinos y salas de eventos grandes. Y acompañamos a los artistas cuando, un ejemplo, los trae Star Bay Casino, nos dice, hey, acompáñame a este artista, abres el show, después a la orquesta que lo acompañe, y así nos hemos ido, gracias a Dios. ¿Desde cuándo están parados, pues? Estamos parados desde finales de febrero. Desde finales de febrero. La última presentación de nosotros fue en febrero. ¿Eso significa que todo el andamiaje que está contigo está totalmente detenido? Haciendo cualquier otra cosa, menos música, por lo menos para tener dinero. Exacto. El Ministerio de Cultura ha apoyado a algunos músicos que se han inscrito, y con el bono este de 100 dólares que le está dando el gobierno, se está manteniendo ahí con eso. Gracias a Dios el gobierno en esa parte, por medio del Ministerio de Cultura, le ha dado un pequeño colchón a muchos músicos de Panamá, que solamente se dedican a la música. ¿Cuándo deberían ustedes volver, o cuándo se da la reactivación de la actividad de ustedes? Bueno, nosotros supuestamente somos el último bloque. Así que imagínate que eso va a ser el otro año. Quién sabe cuándo, cuando haya una vacuna, o consigan una cura. Está difícil. O sea que estamos hablando la primera mitad del próximo año, la mitad del año, o sea, más o menos por allí. Exactamente. Por allá. Lo que hay es que buscar ahora cómo mantenerse de aquí a ese tiempo. Sí, claro. Hay muchos que están aún viendo de que van a abrir casco, van a abrir ciertas cosas, pero no se sabe. Porque no es lo mismo, imagínate, meter 11 músicos en un local pequeño es difícil. Hay que reestructurarse completamente. Ya nosotros lo hemos hecho, ya lo probamos, ahora que se puede salir los sábados. Nos reunimos el sábado este que pasó, en un golpe de 6, 7 de la noche. Y vimos la manera de reducir. Y si sale algo en diciembre o viceversa, bueno, un día tocan uno, otro día tocan otro. Para tener un nivel y que todos puedan tener algo y que todos ganemos. ¿Hay alguna forma electrónica como ustedes pudieran, digamos, tocar y escucharlos todos a la vez por una pantalla o algo así? ¿Se puede hacer eso? Ok. Realmente se puede, pero tú sabes que la diferencia de la línea de fibra óptica es un poquito difícil. Es como cuando tú vas a tocar en vivo en televisión, el sonidista tiene que ser muy bueno el técnico de audio para que no se sienta de que tú estás hablando y la música va por otro lado. Eso es bastante complicado. Por eso que se hace más, se agarra un local como tal y haces en vivos con la banda completa y lo subes y demás. Pero hacerlo así por secciones no funciona. Tienes que meterlo en un estudio, editarlo y hacer un pocotón de cosas para que salga bien, que se escuche bien. Y cuesta mucho en un momento en que no hay plata. Sí, es bastante costoso, claro. Y estos momentos son difíciles. Sí. ¿Y qué piensas entonces? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Qué han pensado? Bueno, ahorita mismo estamos trabajando en producir para producir música, grabar. Estamos trabajando en eso para el otro año tener algo que ofrecer y viendo los métodos de utilizar plataformas porque ya hace una producción como tal y decir que vas a vender un CD, eso hace muchos años eso no funciona. Ahora todo son redes sociales y ve uno cómo se maneja con las redes y a ver cómo les va y buscar mercado de afuera. Yo me he enfocado mucho y he trabajado bastante en el mercado de afuera, no mucho en el nacional. ¿Y qué tal te ha ido? No, me ha ido bien. Yo trabajo con una empresa que se da menos pro, Panamá, que de mi amigo y mi nocio Alexander Wokett, que él es colombiano, tiene que ver mucho con espectáculos en Colombia, en Estados Unidos. Sí que en esa parte a mí me ha ido bien. Yo con él he tenido bastante trabajo. Me daba a conocer afuera y por eso que decidimos ya ponernos a a masterizar las cosas y grabarlas, hacerlas concretas. Porque yo tengo un tributo a la salsa de Panamá que me ha ido bien con eso afuera. Hice una recopilación de temas de cantantes panameños de Rubén Blades para abajo. El Migli dura como 17, 18 minutos y tiene buena acogida. Ah, qué bueno. O sea que también esto fue un estilo claro, es un estilo como lo que hizo Alberto Barros con la salsa colombiana. Nosotros agarramos ocho temas de música de cantantes panameños y hacemos el Migli, el intro y después tocamos tema por tema. Y eso se vende bastante bien. O sea que esto puede, hombre, ahora pudo ser Las Vacas Flacas pero puede ser el inicio de una explosión del talento en otros países y entonces llevar la música panameña o de panameños a otros lugares. Claro que sí. Un ejemplo, ahorita en septiembre mediados del 18, este año de nuevo había el festival en Hamilton que el año pasado nos invitaron, este año íbamos a ir igual, pero bueno, cosas que pasan. Y el año pasado fue muy bueno, la gente dice que el 19 fue malo, pero en verdad ha sido mejor que muchos. O sea que te sientes esperanzado para que el 20, el 21 sea otra vez un año bueno. Bueno, todos tenemos esperanza de eso, todos los que nos dedicamos a la música tenemos esa esperanza porque eso de las redes y demás y hacer virtuales aquí mismo en el mercado panameño no es tan rentable. La gente ahorita mismo no tiene dinero, el 25% de la población está trabajando, los demás no, así que no se le puede exigir a la gente ni obligar y cómprame una descarga porque la gente no tiene. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es algo para primero ofrecerlo aquí en Panamá ofrecerlo de manera gratuita pero afuera estamos tratando de que se metan en el mercado para conseguir de que nos llamen y nos sigan llamando y salir del país y demás a presentarlo afuera. Seguimos con la entrevista ¿puedes hablarnos ahora de cómo ha sido la situación del COVID para ti como uniformado? Bueno un poco difícil porque uno ve las personas que compañeros que han fallecido por esta enfermedad pero por otra parte le doy gracias a Dios que pertenezco a la institución y tengo un trabajo para sustentar a mi familia. Cuéntanos un poco qué has hecho durante la pandemia dentro de Senafron. Ok hemos trabajado en el apoyo de Panamá Solidario en Atlapa estamos en eso en esa organización de lo que del envío de bolsas de comida y demás. Eso eso lo hacen no solamente gente de Senafron hay mucha gente que trabaja ¿cierto? Exacto diferentes instituciones bomberos CINAPRO diferentes ministerios más gremios del gobierno que otra cosa. Ok entonces ¿te han servido las medidas que han dado para evitar el contagio piensas que son eficaces entonces? Sí claro son eficientes y también instituciones nosotros nos brindan los kits de seguridad siempre están pendientes de eso una cosa que los jefes se preocupan es bastante la seguridad de nosotros y el bienestar pero si uno se cuida entonces las cosas funcionan claro que sí hay que hay que convivir con este virus y hay que cuidarse no bajar la guardia Ok ¿qué toca ahora? ¿cuánto tiempo van a estar allí? No tenemos una fecha exacta para saber si estamos ahí y hasta cuándo estemos allí pero mientras tanto ahí estaremos brindando el apoyo se me apruebe estar ahí a pie de cañón ¿qué otras cosas están haciendo en Senafrón también? porque no solo es Panamá Solidario hacen otras cosas ¿no? además de su trabajo claro bueno Senafrón también está en la entrega de los vales en la calle en barrios peligrosos y demás están cumpliendo una labor titánica se podría decir en el apoyo de Panamá Solidario ¿esto conlleva un sacrificio personal de las unidades? claro que sí claro que sí bastante casi se podría decir que calculo yo que como un 30-40% de la institución está trabajando en esa parte cuéntame un poco cómo llegas tú a Senafrón ok yo llevo por medio del director de la orquesta el señor Alcides Núñez que me conoce hace bastantes años atrás y por medio del comisionado ya del Cruz que en ese momento era el jefe de seguridad ciudadana entonces ahí entra parte de la orquesta bueno y avalado por el señor subdirector y el señor director de la orquesta ya tú has cantado en otro grupo has cantado en otro grupo cuéntanos un poco sobre tu experiencia en Senafrón antes de la pandemia o sea ¿qué hicieron? ¿qué hiciste? bueno muy buena muy buena bastante presentaciones en diferentes partes del país muy buena de verdad tienen una muy excelente banda de música excelente orquesta muy buena inclusive creo que el último concurso que se hizo de la de los estamentos de seguridad fueron los que ganaron la orquesta de Senafrón ok gracias a la lotería el último el último concurso lo ganó Senafrón sí claro ahorita mismo no pero sí mantén amor y control siempre ante la pena no mirando la desesperanza ni el sentimiento ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un tope de deseo cuando ella llega siempre suelo perder el control no vuelvo a ser el mismo si la beso la conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo la conciencia me frena cuando la voy a querer y el corazón me empuja hasta el infierno al abismo tú sí tierno de sus besos